Luego que la comunidad denunciara el incremento de los hurtos en el municipio de Arauca a través de las redes sociales, el alcalde de la capital araucana de inmediato se puso al frente de los operativos en toda la capital araucana. Es así que tanto Policía, Ejército, Armada Nacional y Migración Colombia realizaron operativos durante el fin de semana con el fin de dar con la captura de los delincuentes que tienen azotado a la comunidad tanto en las horas de la noche como en el día. El pasado viernes, las autoridades del municipio de Arauca obtuvieron los primeros resultados tanto con la captura de dos delincuentes que al parecer eran los que venían hurtando a mano armada en una moto púlsar de color negra en el municipio de Arauca. De inmediato la Policía Nacional los trasladó a la estación de policía y luego fueron presentados ante la Unidad de Reacción Inmediata URI y la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. El sábado continuaron las autoridades tomándose las vías, barrios y comunas del municipio de Arauca con el fin de buscar los esconditos o guaridas de los delincuentes en esta región del país. Varias requisas y solicitud antecedentes se realizaron en el municipio capital. La Policía Nacional durante el domingo puso a disposición de dos helicópteros de la institución con el fin de realizar un sobrevuelo en Arauca e inspeccionar vía aérea los diferentes puestos de control y las vías de ingreso y salidas de la capital araucana. Así las autoridades del municipio de Arauca se siguen tomando la ciudad con el fin de ganarle la batalla a los delincuentes que están azotando a los habitantes de la capital del departamento de Arauca.